Cuando empezamos los alimentos complementarios, lo que queremos es cerrar una deficiencia que puede haber de hierro específicamente, no tanto de energía como tal, y de algunos otros micronutrientes. Y resulta que las frutas no tienen tanto hierro, por ejemplo. Entonces lo que hacemos actualmente es recomendar empezar esa alimentación complementaria con carne. Y entonces utilizamos la carne de res, de ternera, magra. Podemos pasar a este tipo de alimentos que tienen una buena cantidad de hierro y que nos dan las calorías que necesitamos. Además tiene otra ventaja que hemos comentado en muchos foros con colegas pediatras, gastroenterólogos y nutriólogos, y es que también hay un mejor proceso, una mejor proyección en los sabores. Las frutas, algunas que tienen unos sabores un poco más dulces, los bebés las aceptan de una mejor forma. Entonces cuando hemos pasado por la carne y cuando hemos usado algunas verduras y pasamos a las frutas, el proceso puede ser un poco más fácil. Pero lo que queremos es llenar esa brecha que hay de hierro y de micronutrientes. Gracias.